No sé Y me trajeron de vuelta Sentirés que nunca se harán olvido Y me trajeron de vuelta Sentirés que nunca se harán olvido Un grillo feliz cantaba Su canto de azul y enero Y al regresar a los llanos Yo le iba diciendo Mi adiós al cerro Y al regresar a los llanos Yo le iba diciendo Mi adiós al cerro Como ese grillo del campo Que solitario cantaba Así perdida en la noche También era un grillo Vida y mi zamba Así perdida en la noche Será mi zamba Palomita La luna alumbraba su canto Del grillo junto al camino Y yo con sombra en el alma Pensaba en la ausencia Del bien querido Y yo con sombra en el alma Y yo con sombra en el alma Pensaba en la ausencia Del bien querido Como ese grillo del campo Como ese grillo del campo Que solitario cantaba Así perdida en el alma Así perdida en la noche También era un grillo Vida y mi zamba Así perdida en la noche Será mi zamba Palomita